Proyecto Crecer, creando resiliencia y empleo para comunidades en entornos remotos. El Centro de Comercio Internacional, con el apoyo de USAID, implementan en Ciudad Pedro de Alvarado, en Guatemala, el Proyecto Crecer, una iniciativa que ha abierto nuevas posibilidades de desarrollo local y fortalecimiento para la educación, el emprendimiento y la generación de nuevos empleos, con el fin de impulsar el bienestar económico y social de la región. Actualmente, el Proyecto Crecer impulsa iniciativas que mejoran la educación, que constituye uno de sus pilares fundamentales. Exactamente hace un año que estuvimos inaugurando el laboratorio de computación. Fuimos dotados de 15 computadoras, al igual el número de mobiliario, una gran, pero gran ayuda para la comunidad educativa de nuestras comunidades. Sí, la verdad estoy muy contenta y agradecida con Dios, porque nuestra escuela salió favorecida con el programa de computación. Nosotros trabajamos en diseño para el cambio y el Aula Felices. A nosotros nos ayudó bastante acá en el establecimiento, puesto que tenemos una población de 200 estudiantes. que ellos vienen con dificultades a veces de su casa, de su familia. Nos enseñaron a motivarlos, nos enseñaron a distraerlos un poco, a relajarlos, por medio de actividades que van a hacer que ellos descansen un poco su mente de lo que está pasando afuera, ¿verdad? Y puedan tener un aprendizaje mejor. Facilitando el acceso a servicios de apoyo al emprendimiento y de aprendizaje de nuevos oficios, CRECER fortalece las habilidades empresariales y técnicas de los negocios asentados en la frontera. Como iniciativa piloto, CRECER promueve un enfoque eficaz y sostenible para apoyar el progreso económico de pequeños negocios fronterizos y reducir su dependencia económica de las actividades ligadas a la frontera. Tramitadores, cambiadores, vendedores, son personas que viven de esa dinámica de la aduana. Encontramos también a muchas mujeres que dependían del esposo para el sustento diario y muchas veces no se alcanzaba con lo que el esposo ganaba. El proyecto CRECER vino prácticamente a articular todos los sectores actores que viven en esa dinámica de la aduana a ofrecerle una serie de cursos vocacionales integrales para ellos y también para su familia. Cursos especializados de atención al servicio al cliente, emprendedurismo que contribuyan a fortalecer la clientela que ya tienen, pero también para abrirse oportunidades a una clientela mayor. Queremos que las personas que participan hoy se lleven un currículum criticado para que tengan todas las cosas necesarias y ellos puedan hacer una aplicación a cualquier fuente de trabajo disponible. Nuestros estudiantes se han transformado de una persona a no tener conocimientos para realizar un sistema o una instalación eléctrica a personas que pueden hacer por sí solas una instalación eléctrica desde lo más básico a algo muy complicado como una instalación de cuatro vías. He aprendido muchas cosas y actualmente tenemos una sociedad con un compañero en la cual nos hemos beneficiado mucho. Hemos logrado tener muchos mejores ingresos a través de electricidad domiciliar ya que esto nos ha abierto muchas puertas y a través de los días hemos ganado experiencia y hemos prestado nuestro servicio como profesionales. El Pensum es completo desde mecánica de mantenimiento básico hasta lo que es los sistemas de inyección electrónica, el diagnóstico de los distintos sistemas, por ejemplo, el sistema de frenos, el sistema de suspensión, dirección, el sistema de transmisión, el motor y el sistema de encendido electrónico del automóvil. Las buenas prácticas de manufactura es un tema muy importante ya que en él miramos toda la higiene, en la preparación de alimentos y bebidas requeridos en cualquier cocina. El análisis de la demanda. Este proyecto brinda grandes oportunidades a personas que lo necesitan y ayuda muchísimo al emprendimiento. Con el proyecto Crecer se creó la marca territorial Ciudad Pedro de Alvarado, Comercio Sin Fronteras, para promover la zona fronteriza como el epicentro del comercio con Centroamérica y romper así con la imagen de inseguridad que con frecuencia se asocia a los territorios fronterizos. La marca de la ciudad me parece perfecta porque eso nos identificaría a nivel mundial y nos ayudaría para que la gente nos identifique en las redes sociales y es una excelente idea. Tocaría mucho a las personas, al turista en especial, de venir a conocer Pedro de Alvarado, de saber lo que aquí hay y al inversionista de querer invertir en cosas nuevas y diferentes para este lugar. Creo ese día de mucho provecho. Creo profundamente que tenemos que descentralizar nuestras ciudades. En toda Centroamérica es uno de los problemas más grandes y siempre participar con poblaciones en los límites. Creo que es importante para que este lugar tenga crecimiento. La finalidad del proyecto Crecer se ha enfocado en crear resiliencia laboral. Nuestra visión es alcanzar la solidez de inversionistas que puedan iniciar ya con la creación de fábricas, maquilas, negocios que permitan empleo para nuestros habitantes. El alcalde tiene esa visión de convertir a Ciudad Pedro de Alvarado en una zona comercial, turística y también de empleo. La verdad es que vemos a Ciudad Pedro de Alvarado que es una zona fronteriza y que debería ser la imagen de nuestro país. A Ciudad Pedro de Alvarado le falta todavía ese toque mágico, ese toque pintoresco y con esto evitar la migración al extranjero y se van a ir creando microempresas. Buscamos empoderar a las mujeres, a los hombres de la comunidad en nuevas herramientas de trabajo para buscar el desarrollo de sus familias. Hoy día personas como yo, sin un estudio o sin un empleo, podemos optar a formar un negocio y aportar económicamente en nuestros hogares. Ahora puede uno tener un ingreso más de dinero hacia su familia de uno para lograr sueños que uno anhela. Sí, gracias a este proyecto de buenas prácticas en enfermería, sí me he ganado la vida en eso. También me ha ayudado económicamente mi familia, en el hogar, con mi mamá, mis hermanas. Ha sido de mucha importancia eso y me ha traído beneficio para sobrevivir hoy en día. Proyecto Crecer, creando resiliencia y empleo para comunidades en entornos remotos. Implementado con el apoyo de USAID.